Parece que Trump tiene vía libre para ganar las próximas elecciones del año 2020 y es que la oposición tenía como mayor baza para ganarle en estas elecciones el reporte Mueller, este reporte que investigaba la colusión entre la campaña del presidente Donald Trump para la presidencia y el gobierno de Rusia. Es que este reporte ha salido finalmente negativo, lo que le deja a Trump vía libre para ganar las elecciones del año 2020 y también para atacar a sus opositores los cuales han estado detrás de este reporte. De tal modo que lo que parecía ser una de las mayores armas de la oposición para destruir a Trump y ganar las elecciones del año 2020 se les ha tornado y les ha dado en la cara convirtiéndose en un arma de doble filo que puede ser lo que Trump necesita para ser reelegido en las siguientes elecciones de Estados Unidos. Antes de continuar cabe destacar que el día de hoy se realizó la tercera votación del Brexit en Londres-Reino Unido y que ha salido de igual manera negativa. Ya es la tercera votación negativa, por lo tanto no hay un pacto entre la Unión Europea y Reino Unido, pero esto no significa que se vaya a quedar ahí la cosa y haya un Brexit duro. Ahora hay que esperar al día 12 de abril y solo quedan dos opciones. Opción número uno, hay un Brexit sin acuerdo y se separa de la Unión Europea-Reino Unido. Opción número dos, se aplaza pero ya no se aplaza uno, dos o tres meses, sino un plazo de uno a dos años para reestructurar todo bien y ver si llegan a un acuerdo. Hay que olvidar que todo apunta a que Londres es una pieza clave en el inicio del reseteo monetario internacional y que el Brexit sin acuerdo sería una pauta para que este reseteo avance a mayor velocidad dado que, según dicen los ambientes del reseteo, esta separación sería un golpe muy fuerte al estado profundo. Por lo cual, de aplazarse uno o dos años más, esta decisión sería aplazar de igual manera las negociaciones y los tiempos para que el reseteo monetario se dé a nivel internacional. Volviendo al reporte Mueller y por qué Trump tiene vía libre para ganar las elecciones del año 2020. En mayo del 2017, pocos meses después de que Trump tomara posesión como presidente de los Estados Unidos, desde el Departamento de Justicia se creó una investigación llevada por el exdirector del FBI, Robert Mueller, el cual tuvo como objeto investigar la posible colusión entre la campaña presidencial de Donald Trump y el gobierno ruso, además de probables intentos de obstrucción a la justicia por parte de Donald Trump. Durante los últimos años, el resultado de las investigaciones de Mueller presentaron cargos contra George Papadopoulos, el cual fue el asesor de política internacional durante la campaña de Trump y que se declaró culpable de dar falsos testimonios al FBI. Curiosamente, después sacó un libro titulado cómo el estado profundo hizo una estrategia para acabar con Donald Trump. Entonces, muy interesante que se declarara culpable y que tenga este libro escrito. Paul Manafort, el cual fue durante dos meses el gerente de campaña de Donald Trump y que se declaró culpable de los cargos de conspiración y conspiración de manipular a testigos. Se le encontraron muchas conexiones con el gobierno ruso, entre otras cosas, y se declaró culpable haciendo un trato directo con el fiscal Robert Mueller. Michael Flynn, asesor de seguridad nacional con Donald Trump y que fue declarado culpable de dar falsos testimonios al FBI. Michael Cohen, antiguo abogado y director de la organización Trump, el cual fue presentenciado por fraude fiscal. Y aunque todos ellos sufrieron estas sentencias durante la investigación Mueller, no se sabría cuál era el resultado de Donald Trump hasta que finalizara dicha investigación. El viernes pasado, Mueller terminó la investigación y le entregó los resultados a William Barr, el cual es el actual secretario de justicia de Estados Unidos. Y William tenía que tomar la decisión de qué iba a hacer con dichos resultados. Y como era de esperar, este domingo presentó un resumen de cuáles serán los resultados de la investigación. En primer lugar, el informe señala de que no hay duda de la injerencia o inclusión o de la mano rusa en las noticias falsas, comunicados y toda la trama que se hizo en contra de la oposición de Hillary Clinton, los documentos desclasificados por parte de Wikileaks, del FBI y muchos otros. Que no hay duda de la injerencia rusa en este tipo de acontecimientos. Pero que no se puede evidenciar que el presidente Trump tenga nada que ver con ello ni nada que ver con los rusos. En segundo lugar, habla sobre la posible obstrucción a la justicia por parte de Trump. Y el informe dice que no exonera a Donald Trump, pero tampoco dice que es culpable. Básicamente lo deja en el limbo. Con las pruebas que había, había que tomar una decisión y finalmente el fiscal general tomó la decisión de que no hay suficientes evidencias que demuestren que Donald Trump haya cometido ningún delito. Lo que quiere decir que Trump aparentemente ha sido completamente exonerado de esta investigación. Y que esta investigación era el principal lastre que tenía Donald Trump para las elecciones del 2020. Era el principal punto de ataque que tenía el estado profundo sobre él. Lo que quiere decir que el terreno parece que se está allanando y que si bien las cosas no sucedan este año directamente, todas las órdenes de detenciones selladas, el reseteo monetario, la vuelta al patrón oro, todo puede ser el inciso de una reelección de Donald Trump desde el año 2020. Lo que está claro es que los resultados del reporte Mueller se van a convertir en la principal arma política de Donald Trump para ganar las elecciones del año 2020 atacando a todas aquellas personas y medios de comunicación que estuvieron atacándole a él durante todo este tiempo. Aludiendo a que todo lo malo que han dicho sobre él en los últimos años eran puras mentiras simplemente para bajarle de la presidencia de Estados Unidos. Ahora nos queda esta duda. ¿Utilizará Donald Trump el tiempo que le queda como presidente de Estados Unidos antes de las siguientes elecciones para cambiarlo todo, llevar el dólar al patrón oro, realmente hacer que la Reserva Federal pase a manos del gobierno de los Estados Unidos y para llevar a cabo todas las órdenes de detenciones que están selladas de todas aquellas personas que han estado siendo criminales y haciendo actos criminales a lo largo del mundo en los últimos años? Opción número 2. ¿Se tranquilizará y se dedicará más a hacer campaña para el año 2020, ser reelegido y ya durante ese mandato llevar a cabo todo lo que he dicho en la opción número 1? Opción número 3. ¿No van a suceder ninguna de las dos cosas? ¿Le relijan o no le relijan? ¿No va a causar ningún cambio real en Estados Unidos? Opción número 4. Da igual todo porque al final van a bajar los extraterrestres y van a tomar el trono de Donald Trump. ¿Cuál crees que es la opción correcta o ninguna de las anteriores? Ponlo en los comentarios. Pues con esto me despido. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dale a like, suscríbete si no lo estás y dale a la campana para enterarte de las últimas notificaciones. Comparte el vídeo si te gustó para ayudar a difundir el conocimiento. Como sabes, tengo un nuevo canal que se llama Mister Santos Coach. Puedes buscarlo, te dejo también el link en la descripción. Puedes ir a verlo a ver si te gusta. Con esto me despido. Espero que pases un absolutamente impresionante y maravilloso día. Que cumplas todos tus sueños y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.